¿Qué es lo que tienes? Le digo, pues mira, ya no te voy a mentir. Tengo esto. Cáncer de pulmón. Jugo, ¿no? A mí se me vino el mundo encima, ¿no? Y muchas veces pues te da ese mejor, ¿no? Y otras veces, pues no. Empiezas a hablar con las enfermeras, con la doctora. Y me hace que te levanta un poco, ¿no? Es muy duro y cuando te enfrentas a ello es cuando estás viviéndolo, ¿no? Y es cuando aprendes de ello. Mientras tanto, no nos planteamos que todo tiene su fin, ¿no? Que la vida es un ciclo. Se nace, se crece, se reproduce y se muere. Detectaron un cáncer de mama irreversible. Estuvimos aquí seis meses, seis meses y pico. Y yo creo que para ella cada día que estuvimos aquí fue un regalo. Porque ella tuvo aquí una calidad de vida que jamás la había tenido. Las dos circunstancias y situaciones que antes pues no las habías. Ni te lo imaginabas, ni que hubiera que pasar de estar, ¿no? Habías de hablar de enfermedades, de cánceres, pero como a un mundo nunca le había pasado nada. Y era cuando sientes la humanidad, el cariño de los demás, el amor entre las personas. Yo qué sé, lo que antes no veías en la calle, lo ves ahora aquí. Recorremos con el proceso final. No es una solución de toma de acá, no es una solución de un día, no es una receta. Sino que es un acompañar en ese proceso final. O sea, es acompañamiento a que labore y acepte su proceso final. A que labore y acepte su propia muerte. Pero lo que me dicen las enfermeras, mira, tú alegres, tú tranquilos, lo que ha de venir, ha de venir. Bueno, vives tranquilo y pasas los días que te quedas, pues lo más bueno. Y digo, pues bueno, pues vale. Si ahora estuviéramos nosotros ahí, pensemos en la cantidad de cosas que nos quedan por hacer en esta vida. Y si el tiempo es corto, ¿cuáles decidiríamos terminar a toda velocidad? ¿Qué asuntos tenemos que resolver? ¿Con qué personas tenemos que hablar? ¿Hacer las paces? ¿Arreglar cuentas? Entonces, es casi una contrarreloj a veces, ¿no? A ver si somos capaces de eliminar a la madre. Y ya digo, ya mira, me muero a gusto. Ya por lo menos he visto una vez ganar a la leche. Madre mía. Qué gracias tenemos lo de la leche. Para nosotros aquello fue, pues un regalo antes de su muerte. Porque el estar aquí supuso tener una calidad de vida que prácticamente no había tenido una preparación para morirse que yo creo que jamás hubiéramos esperado. Sabes que te vas a morir, pero que se tiene que morir con unas condiciones. Que nuestro final de vida tiene que ser tan digno como nuestra vivencia desde que hemos nacido. O sea, tenemos que tener esa dignidad humana hasta el final. Si vas a vivir un año o dos años o lo que sea, bueno, lo mejor posible, digo yo. Porque fue, pues, su complemento final. Ella se fue feliz. Yo creo que es verdad que hay un cielo porque dices que buenos días a veces. Y en aquella ocasión nos lo demostró 100%. Hay pacientes que nunca jamás han experimentado tal grado de satisfacción vital, tal grado de experiencia positiva, como lo han hecho en su último mes de vida.